Ahora vamos a preparar hematoxilina de HIL como colorante nuclear. Para comenzar con esta fórmula, que es la solución de hematoxilina de HIL 1, descrita por el autor y replicada por otros autores, vamos a mezclar, como se está observando, 375 mililitros de agua destilada contenidos en un matraz, a la cual se le van a agregar 125 mililitros de etilén glicol. 125 mililitros de etilén glicol agregados a 375 mililitros de agua destilada. Nuestra intención en este caso es obtener 500 mililitros de hematoxilina de HIL. Una vez que está agregado el etilén glicol, se agita y se homogeniza antes de agregar la hematoxilina en polvo. Te recuerdo que la hematoxilina es un polvo obtenido de la corteza de los árboles de la misma hematoxilina, y por lo tanto, cuando está en esta forma pulverizada, se va a observar de este color café marrón amarillento. La hematoxilina es un polvo que le va a costar trabajo precipitarse, entonces lo vamos a agitar un poco a mano. Si tienes y dispones en tu laboratorio de un agitador magnético, obviamente te puedes apoyar en su uso para que sea todavía más eficiente la mezcla. En este caso, estamos elaborando la preparación poco a poco y paso por paso a mano, para que puedas observar y entender cómo va la mezcla y el orden de cada uno de los reactivos. Una vez que la hematoxilina ha bajado y ya no se encuentra en la superficie, vamos a agregar 0.1 gramos de yodato de sodio. 100 miligramos de yodato de sodio. También vamos a seguir agitando hasta que se integre. En este caso, para continuar con el ejemplo, vamos a continuar agregando 8.8 gramos de sulfato de aluminio y potasio. La fórmula original también indica que puedes utilizar directamente sulfato de amonio. Nosotros estamos agregando 8.8 gramos de sulfato de aluminio y potasio. El aluminio contenido en el sulfato va a actuar como mordente y, por lo tanto, le va a dar una mayor fuerza y firmerza a la coloración del colorante de hematoxilina ya preparado. Se sugiere mantener en agitación durante una hora para que se integren perfectamente todos los componentes del colorante. También tenemos aquí como se va ennegreciendo, se va haciendo cada vez más profundo el color de la solución. Y si te fijas en la parte superficial, vas a notar que empieza a obtener un color tinto, como si fuera vino tinto. Una vez que estén integrados todos los componentes, vamos a agregar 10 ml de ácido acético glacial, hasta que estén perfectamente integrados cada uno de los componentes del colorante. Y ahora se deja reposar. Gracias.